bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador y saludos amigos jorge bonilla en el espacio de face express el día con la mejor información les tenemos se le cae una vez más la pantomima del gobierno de que todo está controlado tanto fuera y dentro de las cárceles pues vemos que en los últimos y recientes momentos se está efectuando hasta un motín en la cárcel del inca pero bueno no te vamos a hablar de eso aunque ya van y te informo desde ya más de 10 víctimas confirmadas de ppl pero bueno eso será material para otro vídeo lo que te venimos a informar aquí es que la falsa paz del gobierno se les cae como cartillo de naipes pues vemos que en todas partes están habiendo todo tipo de eventos de los cuales ya no importa si eres policía si eres menor que sales de un colegio escuela o si estás comiendo en un restaurante puedes perder la vida así como te detallamos en el vídeo que te hemos preparado porque vemos que la delincuencia en el de cuarto imparable porque todo lo que está pasando ya se salió de las manos y el gobierno te quiere vender la mentira de que ya ha controlado todo por favor acompáñanos a ver este vídeo es muy importante que sube a la youtube que nos deje tu buen like que actives la campanita que suscribas en todos otros medios oficiales recuerda radio facebook un medio de pueblo siempre para poder informarte y con esto arrancamos y evita al amigo que deje ese like créeme no lo digo por gusto ni por nada pero muchos de los medios que estamos tramitando la verdad el pueblo estamos recibiendo ataques y eso se combate con solamente con la ayuda de los ciudadanos que compartan este tipo de contenidos que den el like porque es la única forma de informarnos con esto nos enrollemos tanto en el tema y queremos pasar a ver una serie de vídeos en las cuales se deja claro que tanto en esmeralda como en guaya pichincha en otras provincias del país está ocurriendo cosas y desmanes incluso antes más de este vídeo ocurrió un asalto dentro de lo que son lo que era la tarillera cerca de 10 motos a 4 buses y esto es terrible no nos ocurre más y pasemos a revisar las imágenes del director del site guillermo rodríguez de nuestras consideraciones nos dirigimos ante ustedes que son las máximas autoridades del ecuador y demás instituciones del orden público y ciudadanía entera para darle a conocer que gdo los globos gdo los tiguerones gdo los mf 18 tiburones gdo los duendes gdo los latiquí gdo los lagantos nos unimos en una sola causa que debe tomar la paz y la tranquilidad de todo el territorio ecuatoriano y los centros de privación de libertad del país como son cuenca latacunga guayaquil ambato machada riobamba loja y barra pena el inca y demás cpl del país informamos que nos encontramos unidos para neutralizar este tipo de actos violentos ante la ciudadanía general del estado señor presidente nosotros no estamos en guerra con el estado y somos beneficiarios de extorsiones y secuestros y atentados que ocurrieron estos últimos días por organizaciones contrarias pedimos a todas las personas que sean víctimas de extorsiones bajo la modalidad de vacunas en los diferentes locales comerciales pongan su denuncia correspondiente siendo que ninguna de las organizaciones nombradas en el primer párrafo de este documento somos partícipes de este acto delictivo y apoyamos a terminar con este hecho lamentable que sufre nuestro país asimismo solicitamos al gobierno nacional que nos ayude a llevar una buena rehabilitación ofreciéndonos cursos capacitaciones y terapias psicológicas que son necesarias para mantener una buena conveniencia que nos ayudará en un futuro una mente ocupada no es peligrosa es nuestro nuevo lema seguimos abriendo caminos a hacer la diferencia por un mejor vivir atentamente lobos tiguerones en vez de 18 tiburones los duendes latin king la gato vio el ecuador tierra de paz de hoy mañana y siempre porque no llaman la policía ya no aunque el gobierno celebre que las bandas se han tranquilizado sabemos que la violencia electoral algunos presos se mandaron a cambiar como más de 30 según se informó y aún en este vídeo una madre de familia que mostraba un apartamento el cual se encontraba arrendando se vio sorprendida por los amigos de lo ajeno y esto le procedieron a extraer sus bienes sabemos cómo está el ecuador y vivible y esto son las cosas que esconde el gobierno del encuentro como también esmeralda donde la cual la delincuencia está tan tremenda que terminaron por quitarle la vida a un estudiante saliendo uno de sus recintos de estudio es algo que no te va a contar en ningún otro 16 de noviembre en el cantón ventanas se registró un asesinato al ingreso de la ciudad de los girasoles este hecho violento registró una persona fallecida y dos heridos la policía nacional se encuentra en el lugar de los hechos y también se está a la espera del personal para poder realizar la policía nacional según su informe en el cantón ventanas hasta el momento de lo que va el mes de noviembre se han registrado cuatro asesinatos es lo que le podemos informar hasta el momento sobre este suceso violento registrado el día de hoy formó maría daniela marcas y el fredo pasmillón una semana ha transcurrido ya desde los atentados criminales registrados en guayaquil y la rutina ha variado en algunos sectores de la ciudad con restricciones para minimizar eventuales emergencias por ejemplo los estacionamientos algunos permanecen cerrados en el malecón del lado de la calle aguirre es una muestra de aquello también está bloqueado el estacionamiento para el público en el registro civil de la marca de rol 2 lo mismo ocurre en los parqueos de las terminales terrestres de guayaquil madrid y pascuales los estacionamientos restantes están habilitados hasta la récord mundial para el gobierno del desencuentro de guillermo laso somos el país más inseguro para caminar de noche con epicentro en guayaquil felicitaciones a los lassi por el nuevo récord aquí están varios países donde caminar de noche se siente inseguro países con menor porcentaje de personas que se sienten seguras al caminar solas de noche en su ciudad una de ellas afganistán sudáfrica tiene el 32 por ciento gabón el 33 por ciento venezuela con el 33 por ciento república dominicana con el 38 por ciento república del congo el 40 por ciento nambia no sé si pronuncio bien con el 41 por ciento zambia con el 41 por ciento y ecuador está en el primer lugar aquí 42 por ciento qué terrible qué terrible tener que leer este tipo de información que no lo emite una institución de acá del ecuador por si acaso porque de pronto si es del ecuador pueden decir que es correa que ha mandado a hacer esa investigación no tenga mucho cuidado pensábamos que lo habíamos visto todo llegan estas imágenes muy recientes de lo que ocurrió esta tarde en el sector de la ladrillera pues más de 10 motos a bordo de pillos asaltaron a cerca de cuatro buses estos directamente fueron presa de la delincuencia pues directamente no pudieron hacer nada en este sector populoso y muy humilde de la ciudad de guayaquil cuando decimos que la delincuencia está desbordada y que tenemos un gobierno que no hace nada no exageramos sino que creo que nos quedamos cortos porque no solamente esto ocurrió aquí sino que también es fuera de un centro comercial hace menos de unos minutos ocurrió el deceso de un policía a manos de la delincuencia la situación está invivible en guayaquil y todas las partes del ecuador y cuando el gobierno afirma que ha controlado todo lo único que sabemos es que esto es parcial y casi nulo porque de verdad lo que está pasando en el país es algo que no cabe en ningún otro estado aquí las imágenes que tenemos que hasta incluso censurar porque de verdad son demasiado fuertes y no podemos dejar de pasar que este vídeo caiga por presa de esto no dejaremos de contarle al pueblo lo que está pasando porque los medios pautados quieren hacer creer que todo ya mejoró y que hay paz en el ecuador cuando lo que sabemos es que ellos están venidos al medio comunicacional para tratar de limpiar la imagen del gobierno porque el día a día es este y nos quedamos cortos con todos los casos que pasan día a día y que los medios pautados no informan a la ciudadanía esta zona realidad de mi pueblo la realidad de guayaquil ha convertido una de las ciudades más violentas del mundo y como tenemos a la vista y paciencia del presidente que no mueve un dedo junto con sus ciudadanos y con su gente de bien como él ha puesto los ministerios para que trabajen por cada uno de la ciudadanía aquí estas imágenes son reveladoras y vemos como ya nadie en ninguna parte aseguro y como operan estos pillos que en vez de dar una solución al gobierno todo sigue para peor esto es las novedades del encuentro y créeme que no queremos en ningún caso tratar de regar el pánico o por lo pronto tampoco querer bajar la credibilidad del gobierno créanme ellos mismos la bajan pues netamente se han dedicado a gastar una cantidad de plata impresionante en campañas publicitarias donde lo muestran al presidente como rambo sometiendo a los ppl pero vemos que esto solamente queda en la ficción tal cual serie de alguna plataforma como netflix o cualquiera que tú puedas imaginarte porque el diario vivir es lo que estamos en la zozobra en la pesadumbre que no sabemos en qué momento al salir a la calle o hasta incluso a otro hogar podemos ser víctima de esta delincuencia tanto así que veamos que hasta los menores ni siquiera nuestros adolescentes se salvan afuera de un recinto escolar como pasó en emeralda de recibir un pepazo que acabe y segue por completo su vida o hasta incluso en un restaurante estando comiendo puede también llegar la pelona a buscarlo estas situaciones con todo lo que vivimos y hasta el policía que acabó con su vida directamente bueno se la quitaron los maleantes fuera de un centro comercial es como tenemos que informar porque para ellos todo está controlado no pasa nada pero sabemos que se ha convertido en uno de los países más inseguros del mundo y esto es gracias a las políticas depredadoras de un gobierno que solamente le importa poder hacer más grandes sus arcas para pagar bonos para llegar la plata al extranjero y no para ayudar a sus ciudadanos y esa es la verdad y ese acuerdo que se llegó entre prisiones eso es algo que solamente se mantiene como una burbuja pues no todos están de acuerdo con eso y vemos que el gobierno tampoco facilita que esto se pueda cumplir de forma de llena por ahora quédate con nosotros tenemos informado de lo que pasa en la cárcel y nos vemos mis amigos déjate no huele y activa chau 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 Gracias.